Enfrentamientos entre pandillas de las Torres, Colombiatón y Bicentenario, hurtos domiciliarios, atracos a mano armada, tienen azotados a los moradores del barrio Villas de Aragüez. De Villarangüez que tuvimos una problemática bastante difícil con las pandillas que están partiendo los techos, las ventanas, no alguien responde. Aquí se ha visto una señora afectada que le partieron la cabeza con una piedra y pues no alguien responde a esta problemática. Los pandilleros usan armas blancas, armas de fuego y recogen y tiran piedras por todas partes. Los residentes deben esconderse para proteger sus vidas. La acción comunal o la policía haga presencia y que nos tenga una pronta solución a toda esta problemática que tenemos aquí en el barrio Villas de Aragüez. Líderes de la comunidad piden que esta problemática se enfrente de una manera integral. La posible solución es que aquí en estos sectores se monte un colegio industrial donde el muchacho aprenda un arte y salga a la sociedad a ofrecer su servicio. La intolerancia es calificada como un factor principal puesto que algunos no aceptan las costumbres y tradiciones de otras personas. Acompañamiento por parte de la alcaldía, más formación de baile, más formación de deporte, porque aquí no tenemos cancha por donde nosotros nos podamos recrear, nos podamos divertir. Y qué pasa, que los jóvenes a veces no tienen esas opciones y qué recurren, recurren a la violencia, más de uno siempre no encuentra, si no es pan de día es, cuál es el que es, dónde es que es, vamos a cuadrarnos, que vamos a pelear. Pero si encontraron, mira que hay un grupo de baile que está dando clases, vamos a ver que eso es interesante. Aquí el baile tuvo un impacto tremendo que todos los jóvenes, casi todos los jóvenes querían bailar, pero qué pasó, que dejaron de acompañar al Ministerio de Cultura por falta de aporte. Se espera que para este 2018 se aumente el pie de fuerza para el sector de Villas de Aranjuez, que cuenta con aproximadamente 10.000 habitantes y solo tiene un CAI policial con cuatro uniformados.